¡Adiós! ¡Excelzando! Y dejáme otra vez, luego... ¡Esto es mi guitarra! ¡Ahí va! ¡Esa es mi guitarra, ahora! ¡Pure este es mi guitarra! ¡Pure este es mi guitarra, ahora! ¡Pure este es mi guitarra! ¡Pure este es mi guitarra! ¡Gracias! 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 ...y nosotros somos un igual de artes... ¡Arrega, seguimos ahorita! ¡Fuego! ¡Sigue la gestión! ¡Sonido por tu vieja! ¡Arrega, seguimos! ¡Sigue esa pierna! ¡Arrega, seguimos con Dios! ¡Venimos hasta la próxima! ¡Veníamos, venga, nos cuide! ¡Venimos hasta la próxima! ¡Venimos hasta la próxima! Gracias.